Los sueños y sigas, y los placeres y venidos que me dirán No quedan preguntas para contestar, es el miedo que empieza Suenan muy fuertes las amadas de infierno Llegan los voces, vemos un entero estero Vomita a las mariposas, señas de mi voz Llegan toda la lucha, con el dolor Si le dan son de eso, con los que vengan Llegan los voces, ya no creceré ¿Qué pasa con los ojos? ¿Cómo está bien? ¿Qué pasa con los ojos? ¿Qué pasa con los ojos? Llegan los voces, ya no creceré No se maravilló, no se maravillé Saben yo un deseo para acudicar Seguirán tus manos en mi negrilla No tengas perdón, no te escaperé No se maravilló, no se maravillé No se maravilló, no se maravillé No se maravillé ¡Eh! ¡Me lo hagas más de! ¡Algún no llenaste! ¡No me estás en paz! ¡Y si hay que estar en la casa! ¡No me sos lo que ha llegado a usted! ¡No me llenaste! ¡Qué esperas! ¡Ya te lo que hagas! ¡No me estás en la casa! ¡No me llenaste! 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 ¡Ah! ¡Sanque por ser un buen día! ¡Sanque por ser un buen día! ¡Sanque por ser un buen día! ¡Gracias! ¡Gracias!